El recuento de cifras realizado por la Junta de Andalucía ha modificado el número total de positivos acumulado, restando uno con respecto a la jornada de ayer. Por lo tanto, el número total de afectados por COVID-19 en las últimas 24 horas alcanza los 1.566 casos confirmados. Con respecto al resto de datos, no hay grandes cambios. No varía el número de hospitalizaciones que continúa en 582, ni de ingresos en la UCI con 81 personas, ni los fallecimientos que se mantienen en 157 desde el inicio de la pandemia. La única cifra que se incrementa en la jornada de hoy es la del número de curados que asciende a 890, dos más en las últimas 24 horas. En Andalucía, el número total asciende a 17.408 positivos confirmados, 28 más en las últimas 24 horas y tres fallecimientos más que hacen un total acumulado de 1.414 muertes. El número total de curados alcanza ya a los 12.875, 185 personas más que han conseguido el alta de la enfermedad. La Consejería de Salud y Familias informa que actualmente 145 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales de Andalucía, de los que 41 se encuentran en UCI.